Se terminó toda esta historia y bueno, creo que lo vimos todo hasta el final, fue un partido muy loco, donde no empezamos bien, pero nos recuperamos, inclusive lo dimos vuelta y bueno, el empate de ellos nos hizo muchísimo daño y bueno, nos costó levantarnos, creo que vimos todo hasta el final y nada, en lo personal, a partir de ahora ser un hincha más de la selección argentina, se terminó. En un momento nos pusimos 2 a 1, parecía que lo encaminábamos, llegó ese gol, tras puñalazos de los franceses ahí que definieron. El fútbol es así, lo teníamos relativamente controlado y bueno, hace un gol de otro partido y bueno, cuesta levantarse, es un equipo muy bueno, lógicamente, pero bueno, dimos todo hasta el final, creo que no tenemos nada para reprocharnos y como no tenés nada para reprocharte, ya está, siempre decimos lo mismo, cuando te vacías, a veces hay que aceptar que el rival es mejor y listo. Te tiembla el labio, Javier, estás emocionado más allá de la derrota. Felicitaciones por tu carrera en la selección. Se elimina todo y bueno, ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo. ¿Tenés que decir algo en el vestuario ahora o listo, abraza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!